Yo me llamo Eliesin Magaña, les voy a presentar mi baraja de espíritus y bueno, jugamos tres monos, dos monas que son los rituales principales, este es el que más me da poder porque tiene más ataque y regresa a los monstruos, limpia la mesa y este te quita las trampas de atrás que te pueden afectar. Jugamos tres Zaratamas, tres Nikitamas, el Buscador y el Drau y Extra Normal, muy bueno. Jugamos una grulla para robar carta y un Kino Kagutsuchi que está muy padre, quitar la mano y hacer, pues es nivel 8, completa muy padre el ritual y corremos trading. Pues son rituales, jugamos tres Majus, jugamos un Black Luster Soldier, son Luz Dark y dos Maxes porque todavía no la van bien. Jugamos dos monstruos Luz y el Daria para la Brilliant Fusion para tener nuestro, pues entre más, si haces dos Normal Summon, pues dos Manjus, pues está muy padre o el espíritu que te busca. A todo eso se complementa con el Extra Normal de la Brilliant y te hace Cementerica. De Magia son tres Preparation porque agrega dos cartas, muy marrana esta carta. Jugamos tres rituales, pues quisiera jugar seis pero no hay tanto. No se puede. No se puede. Dos Instant Fusion por el Norde, dos Trading para robar cartas, los dos puentes o portales, no se. Están muy padres, le dan mucho ataque a los monstruos, tres Kina y te busca carta. La parte es continua, un Uptar Goblin y las tres Trampas, las Trampas pues muy buenas para jugar en el turno al oponente. Eso fue todo el Minder, jugamos con el Extra Deck, el Extra Deck jugamos un Towsan por si las dudas, quitarte algo molesto. Un Norde, pues un Exit gratis con la Instant Fusion, la Obvia Serafinite, la más una. La Fairy, esta pues con el combo de ella pues robas dos cartas, es un draw muy padre. Jugamos también un Tsukuyomi para arreglarte la mano, un Castel, Daire Wolf, el Dueler, el Emerald, pues los Staples. Jugó un Gagasamurai para los Zotekas, un Bullintei Amaterasu, pues este es para recuperar ellos cuando los remuezcan al ritual, pero ese nomás lo he bajado una vez como en 50 duelos, o sea no puede ser cualquier otra cosa. El Ouroboros, pues para quitarte cosas molestas o empezar quitándole una de la mano al oponente, pues es una carta. Y el Utopía, pues es Utopía. Y eso sería todo. Bien amigos, muy bien. Eso fue todo amigos, el Deck está muy padre y pues suscríbanse a Cobra Kai, muy buena tienda. ¡Suscríbete!